hola hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de walmart ya saben walmart significa reembolsos con ibota shopkick entre otras aplicaciones yo uso un total como de 15 aplicaciones que dan reembolsos pero no todas las uso en una sola compra por ejemplo en esta compra usé como unas 5 pero me gusta combinarlas ya que eso significa que pues un producto puede darme reembolsos 2 hasta 3 aplicaciones y entonces eso significa que el producto puede ser gratis gratis con ganancia o super mega barato yo no compro periódico para los cupones de hecho yo ya dejé de comprar este yo ya dejé de usar cupones si han dado cuenta en mis compras de walmart casi no su cupones en este en esta compra usted dos cupones pero venían pegado en el producto entonces si no hay cupón impreso pues no uso si no hay digital pues no uso y como walmart no tiene digitales pues no verdad entonces si esa es tu forma de cuponear entre comillas o quieres aprender esta manera donde no uses cupones y aún así puedes obtener cosas gratis y con ganancia entonces me tienes que seguir aquí en mi canal para que aprendas es súper fácil recuerda todos los vídeos de todas las aplicaciones van a estar abajo en la descripción del vídeo si después de ver los vídeos tienes preguntas no dudes en hacérmelas para que así yo te pueda ayudar he ayudado a varias personas que se salieron solamente de usar ibota y fetch que son las más comunes y ahora usan más aplicaciones y están súper contentas entonces únete a mi grupo para que así aprendas vamos a empezar con esta compra chequen y vota ya que nos dio bonos nos dio el weekend warrior a mí me dio que si hago 10 reembolsos me da un dólar lo acabé no fui necesariamente para acabar el bono porque quería hacer unas compras pero pues lo acabé entonces vamos a empezar lo primero que aquí agarré fue esta cajita que es de la marca cleo que son como chocolates con yogur vienen ocho barritas estos están a 4 27 aquí y vota da 75 centavos y el programa de ayo que es un programa donde tú texteas tu número de teléfono y ellos te mandan un enlace donde tú subes tu recibo y te pagan vía paypal o venmo pues me van a dar 4 27 que es 100% el reembolso quedándolo gratis con ganancias de 75 centavos lamentablemente ahorita estaba chequeando ese reembolso y ya no está pero de todo modo les voy a poner en el enlace en el primer comentario por si llega a resetearse lo puedan hacer así que chequen también agarré esta bolsa de pistachos esto está a 8 38 en la mañana les hice una publicación donde les mostré que ustedes pueden obtener una bolsa totalmente gratis haciéndole clic a un enlace que también se los voy a dejar en el primer comentario ustedes hacen clic ponen su número de teléfono les van a textear y pues ustedes suben su recibo y pagan vía vía paypal o venmo por igual esta bolsa me va a salir totalmente gratis ahora si van a hacer esta compra o sea este reembolso chequen porque solamente califica dos bolsas que viene siendo esta y otra que es como color blanquita pero ahí va a estar toda la información siempre chequen la comunidad ya que yo posteo muchas cosas todo el día ando posteando publicando síganme en instagram estoy como el c450 síganme telegram todos los enlaces de mis redes sociales se los voy a dejar en el primer comentario porque yo posteo o mejor dicho público cosas ahí pronto cosas que a veces no llegan a los vídeos porque pues no puedo hacer mis compras luego luego bueno lo otra cosa que agarré fue esta caja de harina para pancakes de la marca hungry a 2.92 esta shopmium la aplicación de coupons.com shopping o alexa están dando tres dólares de reembolso recuerda si compras solamente uno solamente puedes subir el reembolso en una de ellas yo opté por subirlo en shopmium así que me dio tres dólares quedándolo gratis con ganancia de ocho centavos agarré esta bolsa de pan de la marca pepperidge farm la que dice brioche esta está 3.64 y bota de un dólar quedándola a 2.64 agarré esta marca de la marca agarré esta carne de la marca tyson esta está a cinco con ocho shopkick está dando mil kicks que equivale a cuatro dólares quedándola a uno con ocho yo me agarré la más baratita que había aquí agarré esta cajita de vainilla de la marca watkins a dos con trece y bota de unos cincuenta quedándola a sesenta y tres centavos ahora esta caja de jugos de la marca capri sun el que dice roaring waters a 2.98 y bota de a setenta y cinco centavos quedándola 2.23 agarré nuevamente las galletas de la marca kibler que éstas se las mega recomiendo están riquísimas a 2.48 por 2 4.96 aquí swag box está dando tres dólares cuando compras dos así que al final salen a 98 centavos ahora yo tengo la aplicación de swag box pero también tengo la de inbox dollars son aplicaciones hermanas está swag box inbox dollars estaba y my points las cuatro son hermanas tienen los mismos reembolsos funcionan igual pero tú nomás puedes subir el recibo en una de ellas porque ésta si te lo va a rechazar créanme si tú haces esta compra dice la voy a subir es firebox y la voy a subir en inbox dollars una de las dos se lo va a rechazar comprobado entonces yo esta vez opté por subir todos mis recibos en inbox dollars ya que yo había hecho compras anteriores con swag box y pues algunas de éstas son duplicadas agarré el fabuloso que está tres cuarenta y siete aquí shockey que está dando seiscientos cincuenta kicks que equivale a dos sesenta quedando a los ochenta y siete centavos agarré cuatro comidas de la marca benefit este de perro a uno noventa y nueve por cuatro siete noventa y seis y bota está dando setenta y cinco centavos por cada una así y aparte está dando un bono de veinticinco centavos cuando compras tres quedando el reembolso en tres veinticinco y aquí ya me da dos setenta y cinco por cuando compras cuatro y uno veinticinco cuando compra dos los dos se juntan al final esta compra sale en diecisiete centavos cada comidita agarré también aquí nuevamente las toallas para bebé de la marca huggies seis setenta y siete shopkick de a mil doscientos kicks que equivale a cuatro ochenta y bota da veinticinco centavos quedándolas a unos setenta y dos agarré este botecito que es como una gel un spray de la marca bratzin que es como para sellar cuando corta duras cinco noventa y siete y bota da dos noventa y ocho y shopping da unos cincuenta quedándola uno con cuarenta y nueve aquí agarré estos rastrillos el de big soleil el que dice smooth a cinco sesenta y ocho aquí shopmium o alexa o coupons punto com la app está dando tres dólares yo lo metí en shopmium y bota da dos setenta y uno quedándolo gratis con ganancia de tres centavos agarré también el big el que dice easy rinse a 7 27 y bota da cinco dólares y nuevamente coupons punto com shopping o alexa está dando tres dólares en esta ocasión yo lo metí con alexa ya que en la otra lo metí en shopping y pues al final sale gratis con ganancia de setenta y tres centavos también aquí agarré este esta cajita de la marca jay johnson and johnson que es para cortaduras trae curitas y así esto está en el área de viajes a dos sesenta y dos y bota de un dólar quedándolo a unos sesenta y dos y a mí me gusta traer estas en mi bolsa o en el carro o tenerla en mi trabajo por alguna emergencia ahora aquí otra cosa que agarré fue esta caja de bolsas de basura de la marca hefty que vienen 20 bolsas estas están a 3.94 y bota da un dólar quedándolas a 2.94 estas bolsas están localizadas donde están los botes de basura así que ojo con eso no están localizados donde están todas las bolsas ok también aquí agarré estos enjuagues vocales el el terra bread para adultos de 8.82 por 2 17.64 y bota da 2.25 por cada uno así que recibí 4.50 check out 51 está dando 2.18 por cada uno así que recibí 4.36 y aquí es firebox o inbox dollars está dando 8 dólares cuando compras dos yo lo metí con inbox quedándolos a 39 centavos cada uno agarré también el de niños estos están a 5.22 por 2.10.44 estos productos tenían pegaditos cupones de un dólar así que usé dos bajando la 8.44 aquí swag box o inbox dollars está dando 4 dólares cuando compras dos yo lo metí con en box check out 51 está dando 1.25 por cada uno así que recibió un total de 2.50 quedándolos a 97 centavos cada enjuague y por último aquí yo agarré estos dos desodorantes de la marca degree el que dice unlimited esto está en 8.98 por 2.17.96 pero ya está dando 2.500 puntos cuando compras cuando gastas 12 dólares en degree que equivale a 2.50 y aquí un nuevo programa así es que se llama the insiders este está dando 30 dólares de reembolso por comprar los productos subir tu recibo y dar una reseña en la página de walmart así es y de qué se trata este programa de insiders más adelante les haré un vídeo más detallado yo apenas lo empecé a usar tiene como unas dos tres semanas y pues hasta el momento me gusta ellos tú básicamente creas una cuenta te la dejo abajo en el primer comentario te metes creas una cuenta contestas unas preguntas y basado en lo que contestes pues te van a dar opciones de como campañas básicamente no entonces tú escoges la campaña y tienes que aplicar si tú calificas ellos te van a mandar un correo electrónico diciéndote que calificaste y pues ya te dice que vayas a comprar cuál producto te dicen cuánto te van a reembolsar en este caso por comprarlos y dar reseñas me daban 30 dólares y tienes que comprar los que ellos te dicen entonces pues ya subes el recibo y ellos pagan vía una tarjeta prepagada visa ok así que ojo con eso si tú no te gusta este tipo de reembolsos pues entonces no los hagas pero no pagan vía paypal ni nada de eso y básicamente este programa lo que está interesado es en saber las opiniones del público con referente a algunos productos entonces por eso es que ellos nos están ofreciendo un reembolso simplemente para probar el producto y pues dar nuestra reseña ellos están interesados en eso lo que te pagan el reembolso es vía una tarjeta prepagada de visa y te la mandan a tu correo electrónico entonces al final esta compra a mí me salió gratis con ganancia de 14 54 después del reembolso súper mi total por toda esta compra todo esto que ven es de 124 con 8 centavos así es imagínense gastar todo esto sin cupones y vota me dio un total de 25 69 ya incluyendo el bono shopping medio 11 con 40 patch medio 250 inbox 15 dólares shopping 11 50 alexa 3 dólares por parte de los reembolsos en texto recibí 12 65 check out 21 6 86 y aquí el programa de insiders me dio 30 dólares y aparte y otra cosa es que este programa esta aplicación que ya les había hecho vídeos que se llama field agent ya les he mencionado de este programa a mí me gusta abrir la aplicación estando en mi trabajo y también cuando estoy en la tienda para ver si hay trabajos que hacer y de qué consisten los trabajos básicamente tomar fotos de estances comprar producto a veces este las reseñas así pues había uno un trabajo que decía que tenía que buscar unas como kiwis en una caja y tomar foto de la estancia no tenía que comprarlos simplemente tomar foto de la estancia y ellos me reembolsaban no recuerdo cuánto era el reembolso simplemente por hacer eso y contestar unas preguntas la cosa es que yo no encontré el estancia para nada al eso pasar si tú vas a la tienda y te dicen busca busca este estancia y no lo encuentras de todos modos ellos te van a pagar un bono por haber hecho tratado de hacer el trabajo en este caso fue de cuatro dólares entonces me dieron cuatro dólares por simplemente ir a la walmart ya cosa que yo ya iba a hacer y pues tomar foto del área donde están las frutas para que ellos vieran que no hay ningún estancia y pues cuatro dólares entonces por parte de field agent recibí cuatro dólares así que en total recibí un total de 122 dólares con 80 centavos quedando toda esta compra por tan solo un dólar con 48 centavos así es un dólar con 48 cuando regularmente era 128 súper contenta y como ves no usé ningún cupón más que los que venían pegados en el producto pero aún sin haber usado esos cupones me hubiera quedado esta compra en unos tres dólares así que yo súper feliz como la lombriz y pues aquí les dejo las fotos de los recibos por si en algo les sirve y ya saben cualquier pregunta que tengan déjenmela saber más adelante en esta semana o la próxima les haré un vídeo más detallado del programa The Insiders pero en el primer comentario les dejo un enlace por si quieren meterse y checarla y pues nuevamente cualquier pregunta déjenme saber y nos vemos